El gobernador tiene toda la voluntad de nosotros también de poner en funcionamiento esta ciudadela que es tan importante para el norte del Cauca, para todo el norte del Cauca y para la Universidad del Cauca. Trazamos rápidamente aquí con el señor rector una agenda que nos diga cuándo tenemos un requisito que nos falta que es el del retie. Ya hay un compromiso de parte de la universidad de tenerlo de manera parcial en una de las acometidas y eso nos dejaría ya con ese requisito posiblemente cumplido. El segundo es una reunión que hay la próxima semana presencial en Bogotá con la interventoría para hacer todo el alistamiento jurídico con las respectivas garantías para que con eso ya pueda hacerse la entrega oficial y a partir de ahí puedan los estudiantes venir a utilizar este bloque que es precisamente la esencia y el por qué se hizo la construcción. El señor gobernador y el señor rector han mostrado algo muy importante para la comunidad universitaria estudiantes, trabajadores y docentes y egresados y es la voluntad política pero también la voluntad de trabajo y de hechos y de generar un plan de acción para la entrega de la ciudadela. Yo creo que eso es lo más importante. Cauca, 42 motivos para avanzar.